Bueno, sí, el inicio ha sido muy bien y estamos muy contentas, pero ya sabemos que hay que continuar así, mantener el nivel que hemos tenido hasta ahora. Hemos empezado, bueno, regular, no tan bien como lo hemos pensado, pero hay que continuar, hay que trabajar, son compañeras que están de vuelta, yo también, para estar incluida en el equipo y, bueno, trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora y creo que las cosas van a estar bien. La verdad que sí, es que en estos partidos las presionadas no somos nosotras, podemos jugar libre y podemos jugar y intentar cosas que en otros partidos quizás no haces, así que hay que crecer en estos partidos y trabajar para los otros que vienen después. Bueno, sí, pero no es solo así para nosotras, es para todas y hay que tener esta garra que todas tienen y hay que seguir siempre y tenemos jugadoras en la plantilla, así que vamos a resolver eso muy bien. Claro, creo que sí, daño, no sé, en aspecto al resultado final, eso es complicado, claro, porque estamos hablando del Barcelona, uno de los equipos mejores en el mundo, pero creo que, como ya lo he dicho antes, tenemos que crecer como equipo, estar compactas en el medio y, nada, tenemos objetivos y creo que vamos a cumplirlos. Importantísimo para nosotras, sí, claro, es que ya empezamos bien y queremos también seguir en la Copa así, así que vamos a poner todo lo que tenemos y con ganas de jugar, claro.